¿Alguna vez se han preguntado cómo se sentiría jugar al pacman siendo pacman en primera persona y en la escuela de baldy con fantasmitas que te persiguen hoy eso lo vamos a ver bueno bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión vamos a jugar baldy's basics in education and learning pacman edition hasta baldy aquí está el pacman y pues hasta parece que oh mira aquí tiene una pellet baldy aquí eh aquí está o sea este mod no es lo que parece o sea aquí baldy aquí están como que contentos no parece que va a ser un mod dices la voy a pasar bien va a ser muy interesante pero cuando entras estás en un ambiente muy oscuro los fantasmas no son amigables esto lo van a ver ahorita y bueno vamos a sufrir los fantasmas no hacen ningún tipo de sonido así que pues esto es de pura suerte y estoy nervioso estoy muy nervioso bueno ya 3 4 de 189 bien 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 boom boom wow ya 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 ahí viene wow wow no 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 wow la sensibilidad está mal waka 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 eh 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 bueno perdón eh 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 así es el el personaje inicial que sería el el que es de color rojo con que te vea ya sabe donde estás los otros como o sea los otros básicamente no te ven pero pues se te ponen matar si los tocas así que pues si va a ser muy interesante así que si vamos a empezar wow 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 ya ay dios mio esto si va a dar miedo ahí van los dos vámonos ahí viene ahí viene ah oh oh mi mouse ahí viene el uy 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 ay no uy wow toma esto oh oh ok 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 hay que escondernos let's play hide and sick hide and sick no no Uy, ese casi nos mata Ese, menos mal, tiene una HitBot muy pequeña Ok, vamos bien Ah, ahí viene Hermanos No sé si Se captó, pero me asusté Bien feo Me asustó bien feo, no sé quién me mató Creo que sí fue el Este mod da miedo Es muy difícil Tiempo de intentar Otra vez Vamos ya, de una Boing, boing, boing Huaca, 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 huaca Bien, bien Bien, bien Ahí viene el compita, ahí viene el compa Ahí viene, ahí viene Uy, eh Ese es peligroso Ese tiene una Una HitBot Que es inevitable El naranjita Tiene una HitBot Pequeña y no te mata Ahí va ¡Ay! Qué susto ¡Ah! Que no venga Que no venga Que no venga Que no venga Ay, 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 eh Que no venga Que no venga ¡No! ¡Ya nos vio! Ay, este No manches, eh Que no venga acá Que no venga acá Por favor Que no venga No manches Bro Este mod Da Pero da Mucho Miedo Ay, ay, ay Que no venga Ay, que no manches Estoy nervioso Estoy nervioso ¡Oh! ¿Cómo? Ay, esto Si se va a poner feo Se va a poner feo Se va a poner feo Bro Es que no sabes Donde están No hacen Sonidos ¡Ay! Bro Casi me mata Te juro que me sacó Un susto Que no venga acá Que no vengan ¡Ay! ¡Ay! ¡Play time! ¡Play time! ¡No! Bueno, era pink No play time Era pink Que no venga aquí El compita De color rojo Que este Si es muy fatal No viene Ok Ya llevamos Más de cien Más de la mitad Sí Más de la mitad Muy bien Muy bien Ay, bro Tengo ¡Ay! El naranjita ¡Ay! Pasó muy cerca Este Hoy se mete En la habitación Estoy nervioso Pero tengo miedo Que me salga Pero ¡Ay! Hay que Ocultarnos Acá atrás Entonces Que no venga Al compa Que no venga Al compa Que no venga Este compa y de hecho no sé es imposible escapar de él ni por qué no es imposible escapar no ah no 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 ahí viene y en esta cerquísima vamos 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 no bien bien pero éste me pone tenso silencio uy uy viene acá viene acá que no venga acá que no venga acá va a venir acá va a venir acá va a venir y lo sé lo sé de una vez no no éste nos va a perseguir éste nos va a perseguir a no ayuda a no no ah dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío esto está mal va de mal en peor esto va de mal de peor me llevé el susto de mi vida hermano en serio me sacó un susto allá viene ya viene ya viene ya llegó el compa este me quiere matar hay que no venga por favor a ver si no hace lo mismo que la otra vez hay no nos vio verdad ya nos vio hay no no hay esto si está muy difícil 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 ok esta vez salió muy pero muy bien hay que hacer esto bien desde el principio ya viene ya valimos casi se sirve al verbo eh muy bien ya viene el compa 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 ah 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 se quedó ahí no Bro, este mod No Ese orange es muy Problemático Perfecto Ojalá que tengamos suerte, ¿verdad? ¿What? ¿Ya? Me voy a morir, ¿en serio? Bro, que no vengan No Es que es la hitbox La hitbox Hermano, este mod Es de pura Suerte Ay, estuvo, ¿eh? Pero este mod es un infierno La valimos La valimos Este mod Va a ser Extremadamente Difícil Bro, es que El celeste Es el director Eso es trampa, ¿eh? Eso es mucha trampa A ver, hay que tomar este camino A ver qué tal nos va No vengas acá Por favor No viene Oh, qué bueno Que siga así Que no venga Ya viene Ya viene Era de esperar así Estamos en Serios problemas Me asusté por dentro No grité Esta vez me asusté por dentro Ay, Dios mío Bro, este mod Es muy malo No me gusta Este mod está muy No me gustó Este mod, ¿eh? Ya no me gustó Bro, es que Me asustaron Me vinieron a A matar Entre los dos, bro ¿Qué ahora sí? ¿Qué pasó ahí? Les gusto Les gusto Les gusto Yo creo ¿Dónde estás compita? Estoy gritando Esperando ¿Qué pasó? Vámonos Ok, perfecto No Ay, bro ¿Cómo me salvé de esa? Te juro que Me puse nervioso Ay, cabrón Vete de aquí Compa Está difícil Ay, bro Estoy escuchando Varias puertas Ayuda Ayúdanme Ayuda 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 Por favor Nervioso Nervioso estoy Nervioso estoy Ay, pero tengo miedo Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Bro Es que no hace ningún sonido Me van a espantar bien gacho Me van a espantar bien gacho No Increíble 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 Algo sonó 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 Hermanos Estoy nervioso Hermanos Estoy Ay Dios mío No vengas acá What the hell Yolo Yolo Vete de aquí Te odio Otra vez A ver, a ver, a ver Ok, acá debe de haber un truquito, ¿no? A ver, vamos a hacer este otra vez Te odio Ay, ay, ay Canta y no llores Vámonos de una vez De una vez Este Pac-Man Es el más El que da más miedo del mundo Supongo que hay peores Pero no tan difíciles Dios mío ¿Será que viene acá? Viene acá Bienvenido a todos estos básicos en educación y aprendizaje Eso es mío No quiero otra vez Esa No A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vete al demonio Y nos hizo caso Qué buen compa A ver, hay que tomar así Sí, es que creo que allá es muy, muy inseguro ¿Viene ahí el compa? ¿En serio? ¿Sí viene o no viene? No viene Let's go, let's go Let's go En cualquier momento tienes que aparecerte Maldito Bro Esto es injusto No manches Ni siquiera se ve Ya valimos otra vez Dios mío Este mod Es de lo peor Es de lo peor Dios mío Lo peor Ok, ok, ok Ok, ok Perfecto Ay, qué susto me dio, qué susto me dio, qué susto me dio Dios mío Ya no nos persigue, perfecto Creo que ya sé cómo funciona ella Te ve y sé que era... Y cuando te ve, como que te persigue Pero se para cuando hay un punto de spawn Eso es bueno Y cuando te deja de ver, pues ya no lo hace, ¿no? Chécale, a ver, en esta esquina El celeste es el director Una vez que rompes una regla Te va a perseguir Espero que el que haya abierto eso No haya sido el... Este... Bro... Bro, qué quieres, compa, qué quieres Ay, me asusté Deja de perseguirme Bro, no tomaba la cesti ¿En dónde viene? Ay, viene el compa, viene el compa, viene el compa, viene el compa, el compa, el compa, compa ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó, compa? No No Hoy no Acá hay una cesti que no quiso tomar el player Bueno, el pacman, más bien ¿Por qué no lo quisiste tomar, hijo? Tómalo Tómalo Hay que tener precaución Preca... Ok Atrás Voltea atrás Bien Bien Aún aparece Ajá Sí Exacto Bien Excelente Wow Let's go Bien Está no drinking drinks in the halls Diablos Uy, uy, uy Esto se pone más y más intensa aún Toma esto, toma esto, toma esto Atento Uy Ok Una moneda Perfecto, perfecto Ah, sí A ver, hay que ver cuántas nos faltan Este... Uy, uy, uy La zona más difícil queda, eh La zona más difícil Ay, este El troll face Listo, 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 listo ¿Qué? Ay, qué susto me dio, qué susto me dio Hay una moneda, pero no la quiero, no la quiero, no la quiero, no la quiero Estoy tenso, estoy... Ya vine, ya vine, ya vine Faltan 10 Que no venga, no venga, no venga, no venga Vámonos de aquí Vámonos de acá Get out while you still can Shhh, que no venga acá Lo tenía que hacer, lo tenía que hacer Shhh, 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 shhh Hay que ocultarnos, hay que ocultarnos, hay que ocultarnos Estoy nervioso, estoy nervioso Ahí viene el director Ojalá que no sea por nosotros, ¿verdad? No hay que pegarse a la pared solo por si acaso Uy, que no nos esté persiguiendo Ah, no Eso significa que no Solo está, solo fue ahí Hay que checar dónde está el Baldi, eh Hay que checar dónde está el Baldi, hay que checar dónde está el Baldi Tenemos que verlo pasar por la ventana Esa es la única forma de saber dónde está ¿Dónde está? Bueno, no es Baldi En general no es Baldi, solo es el NSP de Baldi O sea, el que nos persigue Es Red O sea, el... no sé, Blinky se llama Se llama Blinky, no sé No sé, pero es que creo que sus nombres siempre terminan en N-K-I, ¿no? Blinky, Pinky, Zinky Ah, ya, no me sé, yo no vi, yo no veo Pac-Man Y yo no tengo idea dónde está El compa, este compa No sé dónde está Ay, no, bro Bro Que se aparezca, quiero verlo Bro A ver, voy a checar en lo que aparece el compita ¿Cómo se llama? A ver Person... Person... A ver Personajes de Pac-Man Uy, ojalá que no aparezca y no lo vea, eh Personajes de Pac-Man A ver A ver El celeste que es el director es Bashful ¿Speedic? Oh ¿Qué no era Pinky? Bueno A ver Es que yo no sé Ok El... A ver ¿Cómo se llama este? El que sí sabe dónde estás El que sí te persigue No, no sé No lo... No está, eh No está ¿Dónde está? Oye, pero ni siquiera aparece en el mod ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso posible? Hermano, estoy nervioso Es que... No quiero perder No quiero perder No quiero perder No quiero perder Si pierdo, eh Con que pierda Me voy a... Te juro Uy, 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 uy Esto sí va a ser fatal Esto va a ser fatalísimo Hermano, 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 hermano Hermano, hermano Ah, sí, eh El que sí sabe dónde estamos Es Blinky Pinky Inky Y Clyde Clyde es el que tiene una cara loca Y es muy Muy veloz Ay, es que no sé dónde está Hermano Hermano, pasa por acá Oye, ni siquiera Este... Pinky ha pasado acá, eh Ni Clyde Ni siquiera Clyde ¿Qué pasó acá? Veo como algo celeste Hermano Hermano, no me quiero andar Arriesgando a que algo malo pase Hermano, ¿dónde están? ¿Dónde están mis hermanos? Hermanos, ¿dónde están? Bueno, aquí ya estoy a salvo Aquí ya estoy a salvo Se me hace que voy a tener que poner cámara Rápida Uy, 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 uy Este mod Uy, uy, uy La paciencia es la clave Pero ¿Cuánto tiempo tengo que esperar más? ¿Con que lo ve acá? Uy, 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 eh Sí Creo que sí ganamos Uy, escuché algo Acá alguien abrió esta puerta Alguien abrió esta puerta Eh, hay algo celeste acá, ¿no? Hermano, estoy vino celeste Y tengo el peor presentimiento De que el Este Inky Uy, ya pasó Clyde Pasó ahí Clyde Ay, estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso No quiero salir No quiero salir Sin saber Dónde está El El fantasma Este Es de suerte Haremos algo Ya tiene que venir acá Si tengo mala suerte Ven allá Si tengo mala suerte Ven allá Ya la hicimos Tuve suerte Tuve suerte Una de cuatro Ay, qué miedo este Da miedo este compa Estoy nervioso Es más Me voy a quitar los audífonos Estoy nervioso Tengo miedo Estoy nervioso Hermanos, que sí estoy nervioso Y no es broma Estoy nervioso Y no es broma Dos de cuatro Dos de cuatro Dos de cuatro Dos de cuatro Me voy a esperar Acá Hasta que se llene Ni es camino Y ya está Ya está Vámonos Vámonos Que no venga Que no venga Que no venga Estoy nervioso Que no venga Vamos Vamos Sí Yo lo creí Ahí viene el fantasmita Ahí viene Y pasó compa Mis amigos Ahora sí ya no me mataron Deben sí Deben sí Vámonos Dios mío Me puse nervioso Me puse tenso Bueno Eso sí fue muy Escalofriante Este mod Estaba muy difícil Es muy difícil De hecho Vamos a checar Vamos a checar Vamos a checar Creo que soy La primera persona En vencer esto Yo no sé Yo no sé Si alguien ya lo venció Pero pues bueno Vencer esto No es fácil Me siento bien De vencerlo La verdad Ay Pac-Man Edition A ver No es que si lo busco Pac-Man Invaldi Es que ya lo jugó uno Pero pues O sea Este compa Que se llama Flower Pot Este también Este es No sé Este es el único Que lo jugó Este es el único Que lo jugó Y bueno La verdad Que pues Obviamente Sí fue muy difícil Para él También para mí O sea No manches Yo no sé Quién lo venció No sé si alguien Lo venció Pero pues No manches Este mod Uy 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 Ah el que creó El mod Se llama It's Devin Ok A ver Que extraño No lo ha subido Su canal Eso es muy Extraño Este Bueno bueno Vamos a ver Si en el link Dice algo Es que luego ponen Como que Youtube Es que lo jugaron Y pues Es que No sé quién lo jugó Pac-Man Se llama el mod Pac-Man Bot In Bot in Baldis Basics Y está En Game Este Game Banana O sea Oye Y si que da miedo Este mod Da mucho Miedo Da mucho Pero es que Ala Les invito a que Intenten esto Créanme Es muy Pero muy Entretenido Así que bueno Bueno Gracias por ver Y un Y pues Si Nada más Que decir Adiós Ay Este mod Dio miedo Bueno Bye Bye